¡Hey mamá! Hoy se enfrentan estos dos, aunque no con este mítico uniforme, Lakers y Denver Nuggets. Nikola Jokic representando la selección de Serbia y LeBron James representando a los Estados Unidos. Están enfrentándose hoy de esta manera. No es la misma fórmula cuando se enfrentan Lakers y Denver. En los últimos dos años, Denver ha sacado mejor partida y ha estado mucho mejor que los Lakers. E inclusive logró una racha de 11 victorias consecutivas. En esta ocasión es contra los Estados Unidos, que se enfrentan estos dos. Vamos a ver quién va a ganar. A las 3 de la tarde en el canal del Chamo Deporte. No te lo pierdas, play by play, la transmisión del partido de la semifinal. El ganador iría por el oro o la plata en la Olimpiada de París. La FIBA en acción con el Chamo Deporte. A las 3 de la tarde en el canal del Chamo Deporte. No te lo pierdas, Serbia contra los Estados Unidos. Nikola Jokic contra el androide LeBron James. ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita!